Amasado en oro y plata, de serenata y de pantalgo, vacunado en los sones de fortes guiones, nació en pantalgo. Nació por verme sufrir en este horrible vivir, no te agoniza mi suerte, cuando me escucho al sol, cuando no salgo a gritar, si no se cae la muerte, y el hueso quedó, si no fue la muerte, mi corazón. La abandoné, no sabía, la estaba creyendo, y desde que ya se fue yendo, otro nunca me esperé, que va muriendo, muriendo, la abandoné, y no sabía, que el corazón me engañaba, y hoy, que la vejo a tu gracia, no la puedo encontrar, conmigo sin su amor. Música Y yo también en mi mar, con esta punta fatal, que no tiene de mis brazos hoy, la quisiera encontrar para poderla pasar, darle mi alma a tu pedazo, pero en un quizá no muerto. Y en tu sombra quedó continuación, me maté, me sabía, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté. Y no sabía que el corazón me caía, me maté, me maté, me maté. Y yo también en mi mar, con esta punta fatal, que no tiene de mis brazos hoy, y yo también en mi mar, con esta punta fatal, que no tiene de mis brazos hoy, me maté. Gracias. Gracias.